Tú estás siempre en mi mente Yo sentí a tu amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar si en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla? Y yo trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar si en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla? No sé cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente 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 Siempre en mi mente, siempre en mi mente, siempre en mi mente.